Como lo hemos anunciado, el pasado sábado en Minas de Corrales se reunieron las tres ligas del interior de nuestro departamento a los efectos de una resolución tomada por la Organización del Fútbol del Interior. De tranqueras por parte de la Liga de Fútbol concurrieron el delegado de la Artigas Fútbol Club Luis Alberto Lara y del Club Nacional de Fútbol Julio César Pintos. A respecto de dichas resoluciones, dialogamos con el delegado de Nacional Julio César Pintos. Bueno, primeramente tendría que hacer una aclaración. Lo que ocurrimos de acá, de tranquera, de esa reunión que fue citada para el sábado próximo pasado en Villa de Minas de Corrales fue el presidente de la Liga, Antonio Montes de Oca, integrante del Tribunal de Pena Luis Alberto Lara y yo como delegado del Club Nacional de Fútbol. En esa reunión era para tratarse el tema principal de esto, primero entrega a la mesa permanente, que estaba en Minas de Corrales, pasa de Ribera. Y el segundo tema, en el cual concurrió la Liga de Ribera, de Corrales, Tranquera y por poder Bichadero, era para delimitar las zonas geográficas que le corresponde a cada uno de las ligas. Es decir, Ribera, con determinado sector, Tranquera también, Corrales y Bichadero. Quedó más o menos, te leo así más o menos rápido lo que está acá. Bueno, concurrieron Lilar, Antonio Montes de Oca y Julio César Pinto por Tranquera, el ingeniero Frank Inaliano y Ariel Vectorero por Ribera, Carlos Nogueira, Oscar Rivero y Raúl López Pinto por Minas de Corrales. Y por poder que mandaron los compañeros de Bichadero. Quedó leñado así más o menos. Bueno, este, ya te digo, los límites de la Liga de Minas de Corrales, señor. Ya te digo. Bueno. Se accionan la Liga de Fútbol de Ribera, Primera, Arobera y Décima. Liga de Fútbol de Tranquera, Segunda, Tercera. Liga de Fútbol de Corrales, Sesión Cuarta, Quinta y Sexta. Liga de Fútbol de Bichadero, Séptima y Octava. Eso fue lo que se resolvió en cuanto a la división geográfica para mandar a Opie, en el cual estaban todos de acuerdo. Aunque no concurrió Bichadero, pero estaba el poder de Bichadero para que se llevara a cabo esta resolución. ¿La mesa del Sector 2 ahora está aquí en Tranqueras? La mesa, a partir del sábado, próximo pasado, pasa a estar acá en Tranquera. Es decir, que ahora la mesa permanente, Sector 2, está acá en Tranquera. Pasamos a dialogar ahora, Pinto, sobre lo que va a ser la asamblea de clubes hoy, que va a definir un importante aspecto, cómo lo es la posibilidad de que los campeonatos se desarrollen de diferente manera a lo que le venían haciendo hasta el momento, es decir, una apertura y un clausura. Estamos recabando la opinión de cada uno de los delegados de los diferentes clubes antes de esa asamblea para saber la posición de cada uno. Queremos saber la posición del Club Nacional de Fútbol. Bueno, nosotros estamos de acuerdo en que se haga esa nueva modificación a los campeonatos. Pensamos que le va a dar una mayor jerarquía al fútbol, mayor participación, y ya de entrada nomás entramos con un campeonato mucho más serio, no como antes que se jugaba de preparación a una rueda y no le daban importancia, sino ahora no, desde el principio a fin se va a tener que dar importancia, porque el campeón de la primera rueda luego disputaría con el campeón de la segunda rueda una final. Y yo creo que esto es importante para el fútbol nuestro, más que estamos en estos momentos tratando de desarrollar todo el fútbol, la liga de acá de Tranquera, y yo creo que es importante. Es decir que tú le ves más ventajas que desventajas. Claro, le veo más ventajas que desventajas. Gracias, Pintos.